qué pasa puntal hoy vamos a hablar de la honda x adv 7 y medio pero antes te voy a contar que este sábado pasado hicimos la primera excursión con moto trail o scrambler off road aquí en gran canaria de lo que sería el chela club trail club y este esta iniciativa pues es un poco porque veo que hay mucha gente que le gusta salir por tierra ya sea de iniciación oa lo mejor pues ya más avanzado había de todo en el grupo fuimos entre 15 y 20 motos y bueno pues a lo mejor no tiene con quién salir porque una práctica muy común por lo menos aquí en la isla es que pues sólo se organizen pues excursiones de las propias marcas es decir que las marcas pues la casa honda organiza excursiones honda la casa triunfo excursiones triunf la casa bucati pues lo mismo y así la pmv entonces lo veo algo como un poquito sectario y es como bueno si no tienes mi moto pues no puedes venir con nosotros y eso es algo que que veo un poco y lógico porque ya al fin y al cabo todas las motos sirven para lo mismo para disfrutar de hecho no es un tema competitivo por lo tanto no importa si tienes una moto de hace 20 años o si tienes el último modelo de 25 mil 30 mil euros que las hay pues no es necesario nada de eso a mi ver para pasarlo bien y para hacer amigos pasar un buen día etcétera entonces bueno la iniciativa va un poquito por ahí pues por unir y hacer un grupo hemos hecho un grupo de whatsapp ya no sólo para quedar en moto y siendo tantos pues no sé si en el grupo hay 20 25 no sé ya hay bastante gente pues ya no sólo es para quedar cuando uno quiere salir el sábado pues lo dice en el grupo y sale pero ya no sólo para eso sino también es para hablar de las motos trail o scrambler básicamente las cosas road entonces lo digo por si quieres estás invitado a meterte en este grupo de whatsapp y bueno pues compartir cosas por mucho que vivas en yo que sé en sudamérica en madrid o en donde sea vale es decir si quieres unirte al chaclo trail club pues contacta conmigo me das tu número de teléfono y te mete en el grupo de whatsapp sin bueno por cierto haré vídeos sobre esto ya hicimos un pequeño reportaje fotográfico y en el post también está el track de la ruta por si le quieres echar un vistazo está en chelaclo.com en el blog pero igualmente te voy a dejar el link en la descripción de este audio si me escuchas en podcast o si me estás viendo en youtube pues aquí en la descripción del episodio de youtube entonces vamos al grano porque voy a hablar yo ahora de la honda xadv siete y medio bueno pues me encontré digamos en un semáforo me paró bueno no me paró un chico me dijo aitor en saber enrique hola qué tal me dijo que porque no hablaba de esta de esta moto es decir me preguntó cuál era mi opinión acerca de esta moto en particular esta moto pues he tenido la suerte de probarla hace no sé si fue un año o año y medio pues me la dejó la casa onda para probarlo un fin de semana y bueno y ver qué tal ya que básicamente es algo por lo menos estéticamente parecido a una africa twin pues ver qué tal iba entonces te comento esta moto parte de la base del chasis y el motor de la onda onda íntegra que es a su vez el mismo chasis motor y ruedas que la que la onda nc 750 x y de la nc 700 no sé la terminación de esta última que te acabo de comentar pero es la que sería como la naked o naked es decir tiene un chasis decente no es el chasis de una scooter los chasis de scooter de la mayoría de las scooters normales suelen ser como muy bajos como una especie de cuna por debajo lo cual las hace un poquito inestables en las curvas pero a su vez este tipo de chasis de las scooters pues te deja el típico hueco para poner debajo del sillón pues a lo mejor dos cascos este es un fallo que tiene la onda xadv city medio y todas estas que te he dicho que son derivadas de onda ya que no tienes ese hueco debajo del sillón para poner dos cascos como mucho te cabe un casco y de tipo jet es decir un integral no te cabría pero a cambio la moto va mucho mejor en carretera y es que claro el chasis pues está digamos reforzado de tal manera que cuando coges curvas a velocidad pues no se menea como quien dice es decir una moto que la considero que se agarra bastante bien al suelo las llantas cambian con respecto a la íntegra y es que son unas llantas de radio y también son túbeles es decir no llevan cámara están espectaculares es preciosa la frenada es espectacular es decir tiene unos frenos de disco adelante que parece que no le caben en la llanta la verdad que me gustó bastante me gustó bastante para carretera es decir la conducción para empezar ya sabes cómo son las posiciones en las scooters las piernas como por delante por lo tanto tu centro de gravedad a los hombros están más hacia detrás estéticamente ya te digo es espectacular aunque esto es subjetivo te puede gustar más o menos pero va bastante bien es un motor no sé exactamente cuántos caballos tiene que realmente no sube mucho de revoluciones es decir al no subir mucho de revoluciones pues también significa que va a ser un motor bastante duradero no está muy apretado esto significa bueno pues eso no va a durar y no va a dar más bien pocos problemas esto solamente va bien cuando lo aprovechamos con este cambio DCT el DCT famoso que tiene también la onda Africa Twin es decir es una especie de doble embrague lo cual hace que el tener que cambiar tan pronto a revoluciones tan tempranas pues no sea un engorro es decir es algo que es prácticamente automático lo notas cuando cambia pero es bastante efectivo cuando lo pones en modo sport prácticamente estira hasta el rojo para cambiar lo cual lo hace bastante efectivo a la hora de pues despegarte un tramito por por curvas o lo que sea es verdad que el motor tampoco es esta cosa que no es una panigale es decir no es una moto de 200 caballos no sé exactamente cuántos caballos tiene pero más que suficientes para ir en una autopista 140 160 incluso no la puse a esa velocidad pero vamos que tiene bastante potencia para ir una persona sola puede disfrutar perfectamente de carretera de montaña sinuosa me pareció me encantó es decir me gustó más que el Africa Twin en carretera sinuosa de asfalto pero claro que el Africa Twin no está pensada para eso pero cuál es el tema aquí vale esta moto estéticamente parece que te invita a meterte en tierra yo me metí en tierra levemente pero me metí en tierra lo primero que es lo que pasa es muy muy baja es decir a nada que haya un bache más grande que esto que está viendo aquí si me está viendo en youtube es decir de 25 centímetros te va a rozar el cubre cárter que en este caso es plástico es decir no es una moto que para nada recomendaría yo para meterla en tierra que te puedes meter en una pista llana y sencilla como por ejemplo lo harías con un coche SUV si puedes pero bueno por poder pues puedes del mismo modo que puedes con un coche SUV como te estaba comentando es decir no es una moto para nada pensada para hacer trail por el hecho de que es muy baja como te digo el cubre cárter es verdad que se puede poner un accesorio que son unos pisantes laterales como más retrasados para tener una posición más parecida a lo que sería en duro normal y poder ponerte de pie porque si no tienes estos pisantes centrados entre comillas no te puedes poner de pie porque claro tienes los pies delante y las manos delante ya no no puedes así que lo dicho estéticamente espectacular pero para carretera es decir es para carretera y es una moto chula bastante cara o sea vamos a decir las cosas como son no sé si vale 11.000 euros una Africa Twin vale 12.000 bueno la Africa Twin antigua valía a partir de 12.000 vamos a ver yo toda la vida me compraría antes una Africa Twin como es lógico porque por eso me lo ha comprado pero bueno que a lo mejor hay otro tipo de usuario pues que es más urbanita no va a tocar la tierra etcétera pero volvemos a lo mismo es una moto que te está vendiendo con su estética como que es una moto de aventura no es una moto de aventura es decir va bien carretera aún así lo dicho con el motor que tenía era más que suficiente para divertirte mucho por carretera sinuosa de hecho con el control de tracción al mínimo tú le abres gas ahí en una curva lo más cerrada posible y no se te va a ir o sea no no te va a derrapar me refiero en seco por supuesto lo cual la hace yo creo una moto divertida y menos peligrosa entre comillas es decir no es un caballo de bocado en ningún momento pero es más que suficiente para divertirte la recomiendo no lo recomiendo bueno eso ya depende del uso que vayas a hacer yo no creo que deba recomendar nada en este canal sino simplemente pues decirte mi opinión me ha gustado pero bueno yo no la tendría porque yo no soy un usuario de scooters ni nada de eso sino para mí las motos pues las que más me gustan son las trail por posición cómoda por cómo te tapa el viento por esa posibilidad de meterme en tierra si me apetece por posibilidad de llevar pasajeros y tres maletas en el caso de que no te voy a vender ahora otra moto que es la que me gusta a mí eso no pero bueno simplemente es una scooter y si eres un usuario de scooter grande la moto va bastante bien y bueno no me voy a enrollar más ya sabes si quieres apoyarme para que siga haciendo contenidos pues like donde me estén viendo o escuchando me ayudará mucho y siempre comentar también es todavía mejor que un like porque de esa manera el vídeo o el audio puede llegar a más gente y si me aprecias un poquito pues te lo agradecería hasta la próxima puntal